de eso se trata además lo va comprometiendo con la empresa y con su trabajo si ven que pueden ascender, claro, en los méritos, en base a sus méritos para su dibujo lo que quieren y el nombre te queda muy bien gracias me lo voy a llevar puesto me lo voy a llevar